Estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar más que a producir este hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana, porque el verdadero triunfo de la Revolución Cubana es este que hoy estamos viviendo aquí. Y estábamos contentos porque, bueno, digo, vamos a participar, voy a participar como Presidenta en la última reunión en un hecho histórico. Y en eso estábamos cuando de repente surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Les confieso a todos mis colegas que cuando escuché la noticia dije, no, debe haber un error, debe ser que no están de acuerdo con las políticas, que condenan las políticas. Y no, me trajeron la orden, una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y la verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Más allá de la idea que se tenga acerca de Estados Unidos, no podemos dejar de desconocer que es la mayor potencia militar, económica, financiera y científica, con un presupuesto de 640.000 millones de dólares. 640.000 millones de dólares, que de paso, y agrego así como al pasar, deberían hacerlos más efectivos para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal, porque con tanto presupuesto no se entiende cómo no se puede combatir al narcotráfico y hay 11 millones de indocumentados. Pero siguiendo con el tema, le preguntaba anoche a Nicolás Maduro, cuánto es tu presupuesto, y creo que me dijo 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, un poquito más, cómo puede entonces concebirse que la mayor potencia del mundo pueda considerar una amenaza a la República Bolivariana de Venezuela. Es más, escuchaba el discurso o las explicaciones del presidente Barack Obama a sus propios compatriotas, luego de firmar el día 2 de abril el acuerdo con Irán acerca de la materia nuclear, conjuntamente con los otros integrantes del Consejo de Seguridad de Alemania, explicarle a sus propios compatriotas que debían sentirse seguros porque Estados Unidos era el país más poderoso del mundo y que Irán apenas contaba con un presupuesto de 30.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos contaba con un presupuesto de más de 600.000 millones de dólares. Es una sin razón, y es realmente una pena, presidente Obama, no sé si estará presente o se habrá retirado, no alcanzo a ver, tendría que ponerme los anteojos y no tengo ganas, no está, no importa, alguien se lo contará. Es una pena, realmente, que tal vez producto de negociaciones internas en su país, porque sabemos también que no las tiene fácil, sabemos también de los sectores más reaccionarios, que lo acorralan, que le piden cosas, sabemos de la negociación política que tiene que llevar a cabo con varias dificultades, pero realmente, si querían enfrentar a Venezuela, deberían haber encontrado otra forma, porque en realidad nadie puede creer esto. Como nadie puede creer que el Reino Unido haya declarado también una amenaza a mi país, la República Argentina, respecto de nuestro propio territorio, que son las Islas Malvinas. Resulta absurdo un presupuesto de casi 60.000 millones de dólares, 2.3 del PBI del Reino Unido, está dedicado a defensa. Absurdo también, pero me llamó la atención la similitud y la simultaneidad de ambas posiciones. Y me llama la atención porque han gobernado mi país dictaduras terribles que acabaron con la vida de miles de argentinos y que fueron precisamente las que decidieron la guerra de Malvinas en 1982. Y sin embargo, con ellos se tuvo siempre relaciones casi, diríamos, cordiales. Por eso digo que es una pena que esta cumbre se vea ensombrecida por esa decisión. Y pedimos, junto a los demás hermanos países, que ese decreto sea dejado de lado, pero no por una cuestión, mire, no voy a apelar ni a la soberanía, ni a discursos lacrimógenos, simplemente apelar al sentido común. Decía el líder que fundó mi movimiento, el general Perón, que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y la verdad que resulta absolutamente ridículo considerarnos a cualquiera de nosotros una amenaza.